Bueno, y continuando desde el Mamufres, desde UGA, nos encontramos con una persona muy importante en este festival, representante de Koji Kouto, tú te llamas Zeta, ¿no? Como están, pues importantes somos todos, el público que asistió, los organizadores de rock, todos son importantes, yo simplemente soy un músico y vengo acá al valle a pasarme la buena. Bueno, ¿qué ha parecido lo que has visto al día de hoy acá en UGA? Me parece algo súper positivo para la escena rockera en general, o sea, que se pueda generar una asociación como Aso Rock Buga, deberíamos copiarlo en el resto del país, bandas con excelente nivel, una producción impecable, obviamente hay algunas cosas que corregir, pero pues obviamente es un festival que está rodando y que está llevándola muy bien, entonces felicitaciones a la gente de Mamuf. ¿Qué opinas que el día de hoy hayan representantes del manizal de guitarro, de rock al parque, del altavoz, de los eventos que se realizan en la ciudad de Cali, hoy aquí en UGA, en el Mamufres? A mí me parece muy importante que se haya podido hacer una reunión de parceros, porque básicamente todos somos amigos entre todos, nos conocemos de rock al parque, de distintos festivales, del manizal de guitarro, del calibre, de la cruzada, de muchos festivales, podemos reunir a todos, altavoz está presente, rock al parque está presente, entonces que la gente esté aquí me parece que es muy importante y da la importancia que se merece el festival como tal. ¿Qué piensas de la situación del rockero hoy en día en Colombia? La situación del rockero es muy difícil como en todas partes del mundo, básicamente en Europa o en los Estados Unidos es donde el rock and roll tiene una real potencia o potencial fuerte, en Colombia desafortunadamente o afortunadamente tenemos una riqueza tímbrica, tenemos una corriente tropical muy fuerte y estar haciendo rock and roll es bien difícil, pero para la gente que lo está pillando y que está haciendo rock and roll es una cuestión de disciplina, de constancia, de camellos y con el tiempo uno va yendo hacia adelante. Nosotros los vimos hace dos años en el 2009, en el Cali Under 2009, en Cali, ¿qué puede esperar la gente que los va a ver esta noche acá como público y las que los va a ver por las cámaras de Global Televisión de Antares el mejor rock? Pues pueden esperarlo de siempre, es una sinergia con el público, una explosión de fuerza en la tarima, un exorcismo de todos esos demonios internos que tenemos todos y los ponemos en tarima y los ponemos a que la gente los saque. Estamos, pueden esperar un show mucho más potente que el que vieron en el Cali Under Ground hace unos años, ya venimos con todas, estamos armados, esperen dividir pronto también de Kojikauta. Muchas gracias. No, vamos, muchas gracias. No, vamos, muchas gracias. No, vamos, muchas gracias.